La piel, tegumento que cubre el cuerpo humano, está expuesta a un sinnúmero de enfermedades. Proveniente del latín vitium, que significa mancha, la palabra vitíligo nombra la enfermedad en la que se produce una pérdida progresiva de la coloración de la piel. De gran repercusión estética, que produce una notable afectación de la autoestima para las personas que la padecen. Ha sido una enfermedad que me ha costado mucho trabajo convivir con ella, ya que me comenzó en plena adolescencia. Me afectó psicológicamente porque fue una enfermedad que no nací con ella. Hace dos años presento la enfermedad de vitíligo, es decir, tenía 24 años de edad. Fue una etapa muy difícil de mi vida, puesto que era plena juventud y la sociedad un poco como que siempre te hace señalizaciones en este sentido. Cuando me refería a salir a la calle, pues siempre estaba gente observando de las manchas. El color que devuelve a la vida. Estudios realizados indican que el 1% de la población del planeta padece de esta enfermedad de la piel, que no tiene límites geográficos, sin relación con la edad, el sexo o color de la piel, no es infecciosa y en ella no influye la alimentación, no se transmite genéticamente, aunque un 30% de los pacientes tienen familiares que la padecen. Generalmente, se relaciona con un trauma físico o emocional, previo a la aparición de la enfermedad. Aún en la actualidad, la enfermedad suele confundirse con todas aquellas enfermedades que producen manchas blancas en la piel, como el albinismo, la infección por hongo superficial, conocida por pitiriasis versicolor, la infección por treponema carateum, conocida por el mal del pinto, y algunos trastornos inmunológicos, como la morfea, entre otros. Por lo que se realiza un diagnóstico riguroso y especializado, y en algunos casos se confirma realizando biopsia en las lesiones de piel despigmentadas. El vitíligo es una enfermedad de causa multifactorial, en la que intervienen factores genéticos, autoinmunes y mecanismos neurogénicos. No es una enfermedad transmisible. Como consecuencia de una situación de estrés, se produce en el sistema nervioso del paciente una sustancia química con acción melanotóxica. En el revestimiento más externo de la piel, que es la epidermis, específicamente en la parte más profunda, conocida como capa basal, se encuentran unas células llamadas melanocitos, las cuales son responsables de producir un pigmento de color pardo oscuro llamado melanina, el cual colorea la piel. Los melanocitos son destruidos por la acción melanotóxica, siendo este el trastorno básico de la enfermedad. Las manchas blancas que se observan en los enfermos se deben, por lo tanto, a sitios donde los melanocitos fueron destruidos y, por ello, esas zonas carecen de color. En la década del 70, el doctor Carlos Millares Cao, médico especialista en farmacología y gineco-obstetricia, que en esos momentos ejercía funciones docentes en la Cátedra de Farmacología de la Escuela de Medicina de la Universidad de La Habana, estudiando el metabolismo de la placenta humana, descubrió que la misma producía una sustancia de naturaleza lipoproteica, que tenía efectos estimulantes en la reproducción de melanocitos y en la síntesis de la melanina. El doctor Millares Cao tenía en sus manos un gran descubrimiento para la humanidad y la posibilidad de aplicarlo y desarrollarlo. Luego de someter la sustancia a ensayos preclínicos y toxicológicos indispensables, se comenzaron los ensayos clínicos con la valiosa colaboración del doctor Manuel Tahuas, profesor de dermatología del Hospital General Calixto García de la Habana. Los ensayos clínicos realizados demostraban que la sustancia de origen placentario poseía una eficacia terapéutica del 84%, sin incidencia de reacciones tóxicas, locales o sistémicas. El 14 de febrero de 1980, el Ministerio de Salud Pública de Cuba registró el nuevo medicamento con el nombre de melagenina. Este extracto alcohólico de placenta humana, al 50%, era el principio de la gran lucha contra el vitíligo. El novedoso tratamiento era notablemente efectivo, pero requería de su aplicación tópica sobre las lesiones tres veces al día, con intervalos de ocho horas, y como elemento acelerador del proceso curativo, se acompañaba diariamente de luz infrarroja o exposición a la luz del sol. Sin duda, llevar a cabo el plan citado durante meses resultaba engorroso, debido a las labores diarias de los pacientes, el trabajo y los estudios, no se cumplía con exactitud el tratamiento. El Dr. Millar Escao y su equipo de investigadores comenzaron a buscar una nueva versión del medicamento con más fácil aplicación, así como medios para incrementar la acción repigmentante y una mayor prolongación de tiempo del efecto del medicamento. Así surgía, dieciocho años más tarde, la Melagenina Plus. Los ensayos preclínicos realizados con animales de laboratorio demostraron que la Melagenina Plus tiene una actividad estimulante de la reproducción de los melanocitos muy superior a la Melagenina Loción, ya que al llevar las orejas procesadas o tratadas con Melagenina Plus al microscopio, nos permitieron ver una mayor cantidad de melanocitos en las imágenes correspondientes a los animales tratados con Melagenina Plus que a los animales tratados con Melagenina Doción. Se elaboró una versión mejorada de la Melagenina con la adición del cloruro de calcio, la cual mantiene un efecto estimulante de la repigmentación cutánea durante 24 horas, con una sola aplicación tópica diaria, eliminando además la exposición a radiaciones solares e infrarrojas. Ensayos clínicos multicéntricos evidencian que la nueva Melagenina Plus posee una eficacia terapéutica del 86%, confirmando además que es un medicamento muy efectivo en la cura del vitíligo sin producir reacciones secundarias, por lo que puede ser usado por los niños, las embarazadas y personas de la tercera edad. Los resultados son altamente positivos que superan el porcentaje de curaciones logrado con la primera versión del medicamento. Logramos obtener una nueva versión del medicamento, al añadir el cloruro de calcio a la Melagenina. Con esto conseguíamos un incremento del efecto repigmentante y una mayor duración de su efecto, con lo cual el nuevo medicamento solamente tendría que ser utilizado una vez al día cada 24 horas, y no tres veces al día cada 8 horas, como fue la primera Melagenina. También ha sido innecesario la exposición a la luz solar para radiación infrarroja. Cuando comencé mi tratamiento usaba la Melagenina Loción, pero actualmente uso la Melagenina Plus, con la que he notado gran mejoría, ya que yo tenía toda esta zona cubierta de una mancha blanca, que se ha ido pigmentando poco a poco, y de verdad que estoy muy contenta porque he notado una gran mejoría. Y resulta muy cómodo a la hora de usarlo, puesto que en el trabajo no incide, es una sola vez al día y puedes determinar el horario cada enfermo. Se utiliza por aplicación tópica, frotándola ligeramente con la yema de los dedos, cubriendo las áreas de piel despigmentadas cada 24 horas. Si la enfermedad afecta los párpados, labios, la región anal o la región genital femenina, entonces el medicamento se aplica sin frotar para evitar la acción irritante por el alcohol que contiene. En caso de los genitales masculinos, el medicamento puede frotarse con los dedos sobre la piel del escroto y del prepucio, no así sobre el glande, donde solamente debe untarse. Los pacientes pueden ingerir cualquier tipo de alimento o tomar cualquier bebida, ya que la alimentación no interfiere con su efecto repigmentante cutáneo. Los pacientes pueden tomar otros medicamentos indicados por el médico para otras enfermedades, con excepción de los corticoides, soralenos y citostáticos. Debe evitarse la aplicación de cremas, ungüentos o lociones sobre la piel, así como el empleo de maquillajes para enmascarar las lesiones. En caso del uso de perfumes, deben ser aplicados en la ropa y no en la piel. Los desodorantes pueden usarse una hora después de aplicarse el medicamento, si el paciente presenta despigmentación axilar. La ingestión de bebidas alcohólicas y el dañino hábito de fumar no interfieren con el efecto de la melagenina plus. Debe evitarse la exposición prolongada al sol, ya que la piel de los pacientes de vitíligo ha perdido su protección natural y pueden sufrir quemaduras extensas. Pueden disfrutar de la playa, pero nunca en el horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde, pues en este intervalo los rayos solares son más intensos. Es conveniente proteger la piel con el protector solar de la línea de amnioterapia cosmética, la cual no interfiere con la melagenina plus y los ayuda también en la repigmentación. Si los pacientes cumplen estas indicaciones, es posible, a partir de los primeros 30 días de tratamiento, observar los efectos repigmentantes de la melagenina plus. Las manchas que eran blancas, acrómicas, van a observarse un enrojecimiento a nivel de las manchas. Van a aparecer pequeños puntos de color marrón en el interior de las mismas y los bordes van a comenzar a repigmentar hacia el centro y van a ir disminuyendo de su tamaño hasta desaparecer totalmente. Los pacientes jóvenes responden mejor y más rápido al tratamiento. Las pieles oscuras responden mejor y más rápido al tratamiento. Los pacientes con menos del 40% de la superficie corporal afectada pueden curarse en dos años y aquellos con más del 40% de la superficie corporal afectada requieren hasta cinco años para su cura. A menor tiempo de haber comenzado la enfermedad, mejor y más rápido es el efecto repigmentante. En las manos, axilas, pies y tobillos, el efecto es más lento. Si se aplica el medicamento a la hora exacta, cada 24 horas, y se consume la cantidad de frascos mensuales que le indica el médico en su consulta inicial, se logran resultados satisfactorios para los pacientes. La disciplina y la constancia del cumplimiento de las indicaciones médicas es fundamental para un buen éxito terapéutico. Durante el tratamiento del vitiligo, se debe utilizar la melagenina plus todos los días a la misma hora, o sea, exactamente cada 24 horas para lograr los resultados esperados. ¡Gracias! 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 El tratamiento requiere disciplina, constancia y paciencia. Van a ir viendo los efectos poco a poco, pero estos efectos son definitivos. Una vez que se quite la última mancha que tienen en el cuerpo, están curados para siempre. El Centro de Histoterapia Placentaria de La Habana, Cuba, fundado en abril de 1986, bajo la dirección del Dr. Carlos Millares Cao, es actualmente una institución con gran prestigio internacional, dedicada a la investigación y aplicación terapéutica de medicamentos y cosméticos extraídos de la placenta humana. El Centro trabaja en coordinación con una planta de producción donde llegan las placentas humanas recolectadas en las maternidades del país, son sometidas a un estricto control de calidad para así obtener la materia prima necesaria en la elaboración de la Melagenina Plus y otros medicamentos y cosméticos usados en los diferentes tratamientos. En el área clínica del Centro, se recibe un promedio de 500 pacientes cubanos por mes y un promedio de 100 pacientes extranjeros, provenientes de más de 130 países. Los pacientes extranjeros no son ingresados, se atienden de manera ambulatoria y se hospedan en hoteles aledaños, asistiendo durante tres días al Centro de Histoterapia Placentaria. Reciben charlas educativas sobre su enfermedad y el método de tratamiento que recibirán. Posteriormente, en consulta individual con el personal médico especializado, se le realiza un estudio e historia clínica computarizada, con la que se determina el porcentaje de la superficie corporal despigmentada por la enfermedad y la dosis de Melagenina Plus que requiere cada caso. También a nuestros pacientes se le practican fotos iniciales que permitirán posteriormente conocer la evolución de la enfermedad y finalmente el personal de enfermería realiza tratamientos demostrativos para enseñar el modo correcto de empleo de la Melagenina Plus. Si existen dudas diagnósticas, se realiza biopsia de piel en los casos que se requieran. El centro cuenta con una consulta especializada de psiquiatría donde se realiza una valoración psicológica del paciente que lo necesite. En la consulta de psiquiatría del Centro de Histoterapia Placentaria hemos observado que el 70% de los pacientes atendidos refieren un evento psicotraumático previo al debut de la enfermedad. Esta, a su vez, se convierte en un nuevo factor de estrés por lo que la orientación psicológica forma parte del tratamiento en estos pacientes. Las cantidades de Melagenina Plus recetadas por el médico se adquieren en la farmacia del centro. Siendo necesario volver a consulta al término de seis meses o un año de iniciado el tratamiento, para la comprobación de resultados, corregir errores del modo de empleo del medicamento y aclarar dudas a los pacientes y familiares. Esta consulta será solamente un día de asistencia al centro. Para recibir cantidades adicionales de Melagenina Plus fuera de consulta, los pacientes, familiares o amigos deben presentar la tarjeta de inscripción o datos referentes a la historia clínica y fecha de la última estancia del paciente en el centro para la comprobación de su registro en el Servicio Clínico Internacional. La aplicación de este valioso medicamento cubano produce un cambio muy positivo en la vida de los pacientes que habían perdido prácticamente la esperanza de cura, eliminando así el rechazo social injusto que sufrían. Como tal, el producto es muy efectivo y, por supuesto, el tratamiento se hace con todo el rigor posible. Quisiera dar un agradecimiento al Dr. Carlos Millares Cabo por ser el promotor de esta clínica que atiende a todos los pacientes con vitiligo y les da una esperanza para que esa enfermedad se cure. Y, en general, a todos los trabajadores de esta clínica que, de una forma u otra, inciden en el resultado de este tratamiento. Por eso afirmamos, cuando este medicamento restaura la pigmentación de la piel, que es el color que devuelve a la vida.